Buen viernes a todos los pequeños gigantes, espero que se encuentren súper súper bien. Vi que el video que hice sobre Irvinga Pet fue todo un éxito y que me estuvieron pidiendo en los comentarios muchos, muchos jugadores. Me voy a ir uno por uno, ¿no? Si los voy a ir eligiendo, les agradecería que me sigan diciendo en comentarios qué jugador prefieren. Y de lo que ustedes me pongan ahí, yo iré seleccionando los que vea que se repiten más. Como pueden ver aquí ya acondicionamos un poquito más. Compré unos pósters de Haikyuu, que son estos tres. Pues personalmente mi favorito es este de acá, es el que más me gusta. Yo creo que porque es lo que estamos viendo en el manga ahorita. Y este último como cartelito en japonés es mi nombre. En chino mandarín está escrito de hecho. Y es Mauro Isaac Fuentes. No me pregunten qué letra es cuál del nombre porque no tengo idea. Solo sé que dice eso y se lee pues de arriba para abajo. También vi que me pusieron un chorro de nombrecitos para este, pero todavía no me he decidido. Ahorita al rato veo los comentarios ya detenidamente y ya les diré luego qué nombre le puse. Pero bueno, ya sin hacer tanto rodeo, estuve viendo que me pidieron mucho a Yushi Nishida. Me pidieron mucho a Nishida, que es el opuesto de la selección japonesa. Este jugador es brutal. Es muy, muy bueno de verdad. Buen día a todos los pequeños gigantes. Mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol. Y en este video vamos a reaccionar a los mejores puntos de Yushi Nishida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Iniciamos. Pues Japón es el equipo de rojo. ¡Ay, qué saques son de Michelito! Ok, muy buena, muy buena. Algo que quiero comentar de este opuesto es que tiene una de las mejores técnicas de ataque que yo he visto. No me refiero tanto a las piernas, sino al movimiento de los brazos. O sea, todo lo que hace, levanta mucho, abre bien el arco, el pecho y luego suelta el brazo muy, muy rápido. Le levanta muchísimo la velocidad del balón, le pega durísimo y ni siquiera se ve como que fuerza tanto el movimiento. Como que es muy, muy fluido. Saiz se va al servicio. ¿Dónde está? Por zona 4 está Nishida. ¡Oh! Este fue muy bueno. Pero también es mérito del receptor, ¿eh? Porque el receptor metió aquí un muy buen pase que da la posibilidad de que se pueda jugar con esa velocidad en el centro, en las extremidades, una bola pipe, todo. Entonces, pues vean, no desaprovecha la posibilidad ahí. Tenía un hueco en la banda y la reventó muy, muy bien. Otros buenos saques. Les digo, le pega duro, duro. Y el salto vertical de este chico también es buenísimo. Y tiene una corta edad, ¿no? Creo que es del 2000, se me hace. Buen pase. Buena diagonal. Y en ese sí tenía el doble bloqueo bien formado, ¿eh? A ver. Vean el alcance absurdo de Michelito. O Miquelito, no sé cómo le digan. A la vistia. Qué buen ataque, qué buen ataque. Cuánto arena saca. A veces es impresionante cómo Japón juega tan rápido. Creo que los colocadores de Japón también son muy buenos. Otro buen saque. Manos y para afuera. Algo de este puesto es que opta mucho por la fuerza, ¿no? Casi nunca lo he visto hacer cáscaras a Nihida. El tiempo de reacción ahí es muy poco. Si alcanzas a meterle la mano, bueno. Pero si ya te viene lejos del cuerpo, no hay nada que hacer. Como esta defensa, ¿vean? No más. Alcanzas de que a levantar la mano y ya. Si la tocaste, bueno. Ufa. Este fue muy bueno, ¿eh? Le quedó un hueco bien pequeño. Ay, qué rápido se nos va a acabar el video. Pero, ¿quién fue el que recibió? Mira, fue el mismo. Aquí el mismo, Yushi, hace el pase. León ya estaba esperándolo ahí. Y vean el huequito que le queda en la banda. Fue el, ¿qué habrá sido? Un hueco más o menos de este tamaño. Balón y medio. Dos balones a lo mejor. Era un hueco muy preciso. Era un espacio muy preciso por el cual debía de pasar. Y pues lo logró. Y deja tú que lo haya logrado a una velocidad media, ¿no? Lo logró con un chingazote. Vean cómo revienta el libro ahí atrás. ¡Guau! Este saque fue muy bueno también, ¿eh? Ese saque flotaba. Estuvo peligroso. Buena diagonal. Esas son zonas y ojito opuestos. Y bandas y todos los jugadores en general. Si tú atacas a las esquinas, a las esquinas de atrás, por lo general va a caer la bola. Nadie está defendiendo nunca esas zonas. Los opuestos y todos los líberos, bandas, zagueros en seis. Tenemos la responsabilidad de cuidar otras zonas y nunca las esquinas. Ese tiro, si lo dominamos ahí, es buenísimo. Vamos a estar haciendo mucho, mucho daño siempre, siempre. A nosotros nos ponen a entrenar mucho ese tiro. Es complicado de dominar. Sí, si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Pero en la medida que nos empiece a salir, nos haremos mejores atacantes. ¡Qué buena bola también! Se nos acabó muy rápido este. Bueno, ya encontré otro video sobre Nishida, ¿ok? Porque se me hizo muy cortito el de los olímpicos. Digo, sí, la rompe y todo está muy bueno. Pero se pasa rápido y hay que ver qué onda con este, un poquito más de este jugador. ¡Ey, dénsele a Nishida! ¿Es zaguero? Sí. ¡Ay! Reventó a Anderson en el pecho muy bien ahí, ¿eh? Buena, buena. Con triple bloqueo, no vi que era triple. Pensé que era doble. Christensen sí llegó a cerrar. Ese es otro al que debo reaccionar luego, ¿eh? A Christensen. Mika, es buenísimo. ¡Ah! Le dio por arriba. ¡Ay! Entre las manos. Pero se vio muy loco por la toma. Parecía que fue por arriba. ¡Hijo de su madre! Esto nomás fue como un cambiecito de velocidad así rápido. Esos cambios de velocidad, fíjense, son bien efectivos si los haces cuando tú ya vas cayendo. Por decir, no los brinques y los hagas arriba. Hay veces que brincas, te aguantas un tiempo, empiezas a caer y ahí tocas la bola y agarras al bloqueo cayendo también. De que el bloqueo va cayendo y ahí es cuando la bola se mete así de que entre ellos y la red. Miren, chequen, ahí llega al punto máximo y le pega cuando ya va de bajada, ¿sí? Se alcanza a ver, otra vez va para que lo veamos bien. Sube, el punto máximo es ahí con la cabeza arriba de la red y luego baja y le pega cuando, pues casi casi ya, la cabeza está totalmente abajo. Eso hace que, les digo, choque cuando el bloqueo va cayendo. Es un recurso, no se debe rematar así, se debe rematar en el punto máximo, pero es algo que puedes hacer y desconcierta el bloqueo también a veces. Bolón. Ay, otra vez por en medio. Fíjense que sí, una de las cosas más letales de este jugador es el servicio. Y yo siempre lo he dicho, o bueno, llevo rato analizando a este jugador, no es como que esta es la primera vez que lo veo. Y bueno, una buena bola. Digo, tiene mucha velocidad en las piernas para hacer estos ajustes, pero una de las cosas más locas de este compa de Nishida es el saque, de verdad. Aumenta la velocidad de la bola en el saque muy, muy impresionantemente. Sí le pega durísimo. El ataque de zaguero también es muy bueno. Y yo creo que él es muy bueno en situaciones de bloqueos uno contra uno. He visto juegos completos de Nishida también, en los que batalla mucho cuando le suben un doble bloqueo, triple bloqueo, a veces por lo mismo de la estatura puede ser, pero Nasi sigue resolviendo. No digo ni le quito mérito, pero yo creo que más allá del ataque, su principal fortaleza es el saque de este jugador. Sí, el saque sí es de tenerle respeto ahí. En el ataque lo veo así como a la par de muchos otros opuestos. En el bloqueo sí lo veo un poquito inferior. Pero en el saque sí está muy loco. ¡Wow! ¿Mal pase? ¿Dónde está Nishida? Ahí en lo opuesto. ¡Hijo de su madre! Creo que Nesta intentó rebotarlo en el bloqueo. Intentó rebotarlo en el bloqueo y la bola pasó sin querer. Esta es muy buena. Es ataque a la banda. Perfil cruzado, brazo por dentro del cuerpo. Muy bueno. ¡Uy! Rosando la antena pasó. Muy, muy cerca de la antena. ¡Chin! ¡Qué buena cáscara! También la hizo cayendo, creo, ¿no? Brinca, punto máximo, vas cayendo y la tocas. Ajá. ¿Ven lo que les digo? Funciona a veces, de verdad. Pero ojo, ojo. Esto no significa que tú vas a brincar despacio. Significa que vas a brincar bien duro. Pero cuando vas cayendo después de ese salto fuerte, haces el tiro. No se confundan y no crean que brincas despacito y pasas la bola. No. Fuerte y en la caída haces el toque. Otra vez que creo que quiso rebotarlo en el bloqueo. Pero fue bueno ese ataque, ¿no? En medio de el bandido y el central. O no se me confunden esos porque le pega como a media velocidad, pero pasa. Esta fue buena. Tiene muy preciso ese ataque a la línea, ¿eh? Muy buena diagonal. No, así tiene los dos tiros bien precisos. Porque ya lleva varias diagonales largas, varias a la banda, varios cruzados corto. Varios cambios de velocidad también. Y todos le han salido bien, ¿eh? ¿Ve ese tiro? ¿La metió en zona cruzado? ¿Ve ese tiro? Pause ahí. Está en zona la pelota, sí. Para que digan que cualquier persona de cualquier estatura puede hacerlo. Entonces, mide un 86, no es tan alto y está metiendo el balón ahí de dos a dos. Gran jugador, ¿eh? La fuerza en las piernas que este amigo trae. Trae muy buen trabajo físico. ¡Ay, qué buena defensa! Buena recuperación para Nishida y a la línea otra vez. Buen ataque, buen ataque. Piso zaguero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy intentando hacer un zoom aquí con mis ojitos, pero no alcanzo a ver bien. Según yo, quedó al límite, ¿eh? Quedó al límite. Muy cerca estuvo. No sé si hayan hecho challenge o revisión de esta jugada, pero... Ah, mira, aquí hizo un bloqueo. De hecho, tiene un video en donde le haces seis saques haces a Canadá en el quinto set y termina el juego con esa secuencia de saques. ¡Ay, qué buena! Entre el hueco del banda y el central. ¡Ay, qué buen pase! ¡Ay, qué mejor ataque, ¿no? Todo salió bueno en ese punto. Se cruzó muchísimo ahí Nishida, ¿eh? Ese es otro al que voy a reaccionar luego, porque yo sí soy fan de él, de Yuki Ishikawa. Buena, buena, buena. Buen bloqueo. Ahí, a ver. ¡Ay! O pasó por arriba o pasó por un hueco. A ver. Entre las manos del número cuatro. Buen ataque a la línea. Manos y para afuera. Sí, también tiene muchos recursos este hombre. Y la situación aquí es que dejen que tenga muchos recursos. La velocidad a la que los japoneses mueven su juego, distribuyen su juego, es altísima. Es muy rápido el juego de Japón. Entonces, da poco tiempo para que los bloqueadores lleguen y se posicionen bien. Y si a esos levantamientos rápidos le sumas, que tienes atacantes que hacen el movimiento de su braseo tan rápido como Nishida o como otras bandas japonesas centrales, yo qué sé, se vuelve muy complicado. Es como si la bola pasara de las manos del colocador al atacante en un tiempo rápido y luego que apenas va pasando por ahí, ya viene de volar a nuestro lado de la cancha. Es muy rápido todo lo que pasa y esto hace que el bloqueo y la defensa tengan muchas dificultades para defender y pues para tocar el balón en general. Buena, buena. Es que creo que cuando hablamos del voleibol japonés, es difícil ver a un solo jugador como la estrella. O la estrella del equipo o el mejor del equipo. Yo la verdad los veo y digo, todos tienen mucho mérito por las acciones, la verdad. Es un voleibol muy rápido y muy preciso. ¿Vean? Ajá. Este tiro es diferente. Esta cáscara él sí la hace cuando está en el punto más alto. Buen pase. Manos y para afuera. ¡Uy! Esta bola, esta bola sí la pudo haber defendido, eh. La tocó y se tiró tarde. Creo que sí la pudo haber levantado al defensa. Y bueno, conclusión sobre Yushin Ishida. Creo que es un jugador espectacular. Es un jugador que tiene un buen trabajo físico porque brinca absurdamente a pesar de su corta estatura. Debe estar tocando como los 3'45 metros, 3'50. Que para un jugador de 1'86 es complejo de alcanzar. Entonces, punto a favor porque está bien trabajado físicamente. La segunda es que le pega para todos lados. Tiene muchos tiros, muchos recursos y eso lo hace impresionantemente letal en el ataque. Yo siempre he dicho que su más grande atributo es el servicio. Inclusive hay un video en el que se avienta como 6 saques seguidos contra Canadá en un quinto set. Y con eso termina el partido. Esto es algo increíble. Y se debe principalmente a que además de que le pega durísimo al balón, es zurdo. Entonces le pega y le da un efecto. Es más, voy a volver a agarrar esta pelota. Cuando tú eres diestro, tú le pegas a la bola y normalmente la giras hacia adentro. Entonces la bola gira así más o menos. Te acostumbra y los receptores estamos acostumbrados a recibir balones que vienen con este giro. Cuando alguien es zurdo, el giro es el contrario. Entonces la bola de Ishida viene girando al revés y pues viene a una velocidad increíble. Esto hace que la complejidad de la recepción aumente y por eso es tan letal el saque. Sin embargo, creo yo que su principal carencia es el bloqueo por su estatura. Pues básicamente, y vamos a ser bien realistas, ¿no? Hay mucha gente de 2 metros, 2 metros 10 atacando por la banda. Y Ishida es bajo de estatura. Entonces tiene complicaciones por ahí. Que si bien su carencia en el bloqueo la compensa con su eficiencia en el servicio, sí. Entonces ahí podemos jugar con las estadísticas. Pero pues creo que sí puede haber otros opuestos más completos que él. En el ataque sí está a la par que muchos. En el servicio está superior que muchos. Pero en el bloqueo siento que ahí otros como Zaitsev, Nimir, Wallace, sí se lo pueden andar llevando. O inclusive Sokolov. Pero no lo demeritamos. Sigue siendo increíblemente bueno. Está jugando en las mejores ligas del mundo. Tokio, liga italiana de primera división. La está rompiendo con la selección japonesa. Así que independientemente si hay alguien mejor o peor que él, este compa está brillando en el mejor voleibol del mundo. Y esa es mi conclusión rápida. Cuídense mucho. Ya saben, si el video les gustó, por favor regalen un me gusta. Y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas sobre voleibol, los invito a que se suscriban porque tenemos nuevos videos sobre voleibol todos los viernes. Aquí les dejo mis redes sociales. Los invito a que me sigan en ellas. Instagram la uso de forma personal. En Facebook subo reacciones al anime de Kuroko Novaske todos los martes. Twitter la uso para publicar pensamientos que ocasionalmente me pasan por la cabeza. Y en TikTok subo videos de voleibol con los que se van a entretener y reír. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. Y si tienen internet, nos vemos mañana con la próxima reacción al manga de Haikyuu. Abrazos y adiós.